Mi tabaco, tabaquera, 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 ¿dónde está? ¿dónde está? Mi tabaco, tabaquera, 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 mi tabaco ¡Cumbia! ¡Rueno aquí Colombia! ¡Rueno aquí Colombia! ¡Cumbia! ¡Taba que irá! ¡Taba que irá! ¡Taba que irá! ¡Taba que irá! ¿Tabaquera? ¿Dónde está mi tabaco? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi tabaco? ¡Tabaquera, tabaquera, mi tabaco! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi tabaco? ¡Tabaquera, tabaquera, mi tabaco! ¡Lombia! ¡Eh! 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 ¡Combia, Combia! ¡México, Colombia! Ok, mi gente linda, con nosotros nos vamos. Esto se llama Vete. El más reciente, sencillo, funcionando totalmente, éxito a la Nueva Americana. Gracias por la invitación, felicidades a los cumpleaños. Esto se llama Vete. ¡Es Miki, Colombia! ¡Áboras ahí! ¡Muña! ¡Bam! ¡Bam! ¡Muye! ¡Miki, Colombia! ¡Eh! Si, 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 yo lo recuerdo bien Siempre me engañaste Jugaste conmigo No, no, no Yo nunca te olvidé Tus escapaditas Todos los domingos No, no, no ажд o no No, no No